Bueno, voy a estar compartiendo con ustedes algunos resultados preliminares del proyecto Gobernagua, que es transformando la gobernanza del agua en América del Sur, de la reacción a la adaptación y la anticipación. Es un proyecto que desarrollamos varias instituciones, incluyendo SARAS y la Universidad de San Pablo, el Instituto de Energía y Ambiente de allí, la Universidad Federal de la BC, en Argentina la Universidad de San Luis y el Instituto Patagónico de Estudio de Ecosistemas Continentales, entre otros. A modo de contexto e introductorio, existen diversas crisis de agua, diferentes tipos, que podemos clasificarlos entre otros de esta manera, y eso también lo muestra el análisis de la literatura que hemos hecho asociada al proyecto, sequías, inundaciones, contaminación de aguas superficiales o subterráneas, acceso desigual al agua, etcétera, etcétera. Estas crisis pueden ser tanto de escala local como de escala global, y lo que sí, hay creciente preocupación por el número creciente de crisis de agua, y también muchas veces se las nombra o se las define como crisis de gobernanza, más que crisis de agua. Entonces, en el proyecto estamos haciendo un análisis que vincula lo que es el análisis de gobernanza del agua con crisis que ha habido en tres países de la región, Argentina, Brasil y Uruguay. A modo de definición, entendemos por gobernanza del agua las funciones que desempeñan el conjunto de instituciones y actores políticos, sociales, económicos y administrativos sobre el uso de los recursos hídricos y la provisión de servicios de agua. Estas funciones son diversas, ¿no? Y no solamente la creación de reglas o medidas o su aplicación, sino también el control del cumplimiento, la planificación, la coordinación entre actores, la resolución de conflictos y la generación de conocimiento. Son también cuestiones que hemos estado analizando en el proyecto. Los objetivos específicos del proyecto son tres, y son los que están allí. El primero es de analizar comparativamente la gobernanza del agua en cuencas de Argentina, Brasil y Uruguay, con énfasis en las crisis que atravesaron y entendiendo las crisis como ventanas de oportunidad para transformaciones en la gestión y la gobernanza. El segundo objetivo específico es el de fortalecer las capacidades y competencias anticipatorias en las personas, colectivos e instituciones para una gobernanza adaptativa y anticipatoria del agua. Y el último es sentar las bases para un sistema de gobernanza experimental anticipatoria, con la participación de los diversos actores, con capacidad de anticipar y transformar problemáticas de las cuencas. El proyecto tiene seis cuencas de estudio, dos en Argentina, dos en Brasil y dos en Uruguay. En Brasil estamos trabajando en las cuencas de Paraíba do Sul y la cuenca del Peseyota, los ríos Piracicaba, Capibar y Yundiaí. En ambos casos los segmentos son las partes que están en el estado de San Pablo, de esas cuencas interestatales. En Uruguay las cuencas de estudio son las de la una del SAUS en el departamento de Maldonado y la una del CISNE en Canelones. En Argentina la cuenca del Morro del río Quinto en la provincia de San Luis y la cuenca del río Chubut Inferior en Argentina. Como les decía, hay diversas instituciones involucradas en el proyecto y en cada país o en cada cuenca, según el caso, hay un equipo de investigación que lo está liderando, incluyendo a Esteban Jovagi en San Luis, Miguel Pascual en Chubut y Pedro Jacobi en Brasil. Y también, por lo que vi en los participantes, veo que hay varios participantes del proyecto o integrantes o personas que contribuyeron también en la elaboración, la definición de las preguntas de investigación, etc. Así que es un gusto que nos estén acompañando. El proyecto dura dos años y va a estar finalizando el año que viene. Bueno, para esta presentación lo que preparé como objetivo es el de analizar las consecuencias y aprendizajes asociados a crisis de agua ocurridas en la región en los últimos años que afectaron el suministro de agua potable y seleccioné tres casos para presentarles. El caso de turbiedad en el río Chubut en el año 2017, la sequía en la región de San Pablo entre 2013 y 2015 y las floraciones algales en la una del sauce en el 2015. En todos los casos, bueno, son resultados que estamos trabajando todavía y analizando, pero, bueno, están en proceso de cambio y es un gusto poder compartirlos ahora. Estos resultados que voy a estar presentando provienen de, o sea, o fueron recabados a través de diferentes métodos, incluyendo entrevistas semiestructuradas con actores gubernamentales y no gubernamentales de cada cuenca, realizadas a fines del año pasado y también los primeros meses de este año, según la cuenca. Análisis de datos secundarios, incluyendo informes técnicos, artículos académicos y otros datos ya existentes, digamos, de las cuencas. Y también hemos estado realizando instancias de taller y o reuniones virtuales para poder discutir e intercambiar con los actores de gobierno, sociedad civil, academia, etcétera, para poder intercambiar sobre los resultados preliminares y también poder irlos enriqueciendo en ese proceso de interacción bidireccional. Simplemente a modo de caracterización de las tres cuencas que estoy abordando en esta presentación, que como les decía, en el proyecto tenemos seis cuencas de estudio, pero bueno, por razones de tiempo elegimos estos tres casos que muestran crisis de diferentes características. Ahora las vamos a ver una por una. Como pueden ver allí en la tabla, las cuencas son de dimensiones muy diversas y abastecen a un número muy variado y muy alto en el caso de Brasil, abastecen de agua potable estas cuencas. Hay diversos usos del agua y diversas actividades humanas que en ocasiones también generan presión sobre los recursos hídricos en cuestión. Y ahora sí voy a pasar a contarles cada una de estas cuencas. Perdón, cada una de estas crisis. La crisis en el río Chubut. Bueno, en primer lugar, y solo para ir entrando en tema, estamos hablando de que se trata de la segunda cuenca más extensa de la Patagonia. Aparte de esta crisis específica de 2017, en esta cuenca existen limitaciones, en ocasiones, para el suministro de agua para consumo humano y para riego. Debido al aumento de turbidez asociado a eventos de precipitación, eso a modo de caracterización. Lo que sucedió en abril de 2017, fue un evento muy importante de precipitación en el sudeste de Chubut, con un voluminoso aporte de agua y sedimentos, que dificultó en seria medida el proceso de potabilización. Bueno, eso llevó a una turbidad alta en el embalse del dique Ameguino y en el río Chubut por casi 60 días, que implicó cortes y restricciones al suministro de agua potable de forma intermitente por tres meses. Fue un evento sin precedentes, no se habían dado crisis de estas características en esta región. Como consecuencias de ese evento, empezaron a tener lugar diversas acciones, entre ellas reuniones entre el Instituto Provincial del Agua, que es a cargo de la gestión del agua en la provincia, gobiernos locales y cooperativas prestadoras de servicios. Entre estos actores empezaron y mantuvieron por un tiempo un intercambio de información muy frecuente, usando medios incluso como WhatsApp. Sin embargo, luego de encaminarse, digamos, el tema de la crisis, no se mantuvo ni se formalizó esas vías o esa comunicación frecuente. También fueron desarrolladas y exploradas alternativas tecnológicas para tratar el problema a nivel de los municipios, a nivel de las cooperativas. Se elaboraron distintos planes y acciones de la hora temprana. Se empezó a tener lugar una vinculación entre los técnicos de las diferentes cooperativas de servicio que están nucleadas en la Federación de Cooperativas. Y también se observó un fortalecimiento del Comité de Emergencia en Puerto Madrid. Como aprendizajes de la crisis en este caso, y lo que fue relatado también en las entrevistas por los actores entrevistados, se mencionaron la búsqueda de alternativas tecnológicas para paliar los problemas de abastecimiento. También la importancia de trabajar en una comunicación permanente entre los diferentes actores y en particular entre las instituciones y la sociedad. Se destacó en algunos casos un reconocimiento de la severidad de la situación del agua en esta área, el valle inferior del río Chubut, aunque esto no fue así en todos los casos o en todos los sectores o actores. Y una reflexión también sobre la falta de previsión de un evento de esta magnitud y la necesidad de pensar alternativas para el manejo de futuros eventos críticos que pueda haber. La segunda crisis que les voy a estar compartiendo es que estamos analizando en el proyecto proviene de San Pablo, en Brasil. Bueno, en esta cuenca, en Peseyota, hay problemas de disponibilidad hídrica que están asociados también a un aumento de la demanda de agua en todos los sectores y también asociado a una variación en las precipitaciones. Además de problemas de disponibilidad hídrica, existen problemas de calidad del agua. Esta cuenca es de gran relevancia para la provisión de agua a la región metropolitana de San Pablo a través del sistema Cantareira, es un sistema de trasvase de agua de Peseyota al Alto ET y tiene diversos o reservorios. Creo que hay un participante que está sin el micrófono silenciado. Les voy a pedir el favor de silenciarlo, si puede ser. Bueno, la crisis en particular que analizamos en el proyecto es la sequía que imputó al sudeste brasileño entre los años 2013 y 2015. En ese periodo e incluso anterior al 2013 había una precipitación por debajo del promedio histórico. Eso llevó también a una reducción del volumen útil equivalente en los reservorios que están en las unidades de gestión de recursos hídricos, la 2 y la 5. La 5, como pueden ver en el mapa, es la unidad de gestión de la cuenca Peseyota. La crisis también estuvo asociada o fue también por causa de la falta de un plan de contingencia para enfrentar situaciones atípicas de disponibilidad hídrica como fue la de ese caso. Y entre los diversos problemas que esto conllevó se incluye la ausencia de agua en algunos barrios y en ocasiones la disponibilidad de agua por las canillas de las casas era intermitente en el día pudiendo haber agua entre 3 a 15 horas por día. Como consecuencias, hubo soluciones puntuales para atender este problema de abastecimiento como el tema de los camiones cisternas y también diferentes acciones en lo que tiene que ver con el uso racional del agua y medidas de la SAVESPI, la Agencia del Estado de San Pablo, aumentar la tarifa, hacer incentivos para reducir el consumo, etc. Al mismo tiempo, el Comité de Cuenca Peseyota, que es un ámbito multiactoral, desarrolló diversas acciones, algunas de ellas enmarcadas en lo que fue la operación sequía Peseyota, que incluían, bueno, dar a conocer la situación de crisis, los problemas de sequía, promover una mayor concientización y un uso racional del agua, entre otras acciones. Otras consecuencias de la crisis fueron cambios en la integración de los sistemas de abastecimiento de agua y la construcción de reservorios. Esta construcción, por ejemplo, ya estaba prevista anteriormente, antes de la crisis, digamos, en el plan de Cuenca, pero a raíz de la crisis esto fue concretado, por decirlo de alguna manera. Y la crisis también mostró que existía una falta de comunicación entre los sectores que producen información sobre la Cuenca y los núcleos de toma de decisiones. Como aprendizajes de esta crisis, bueno, se destacaron algunos aprendizajes de las entrevistas y demás, como la interdependencia entre la cantidad y la calidad del agua, que muchas veces suelen ser analizadas de forma separada y a veces gestionadas también de forma independiente. La mayor aceptación por soluciones basadas en la naturaleza, perdón, ahí el error de tipeo, entendiendo el binomio agua-floresta y medidas de protección de la vegetación asociadas a los cursos de agua, entre otros. También la necesidad de gestionar la incertidumbre frente a la variabilidad climática y los conflictos entre los múltiples usos del agua. Pasando ahora a la tercera crisis analizada para esta presentación en el marco de Gobernagua, la crisis en la una del sauce en el departamento de Maldonado en Uruguay. Bueno, esta laguna se trata de la segunda fuente de agua potable del país después del río Santa Lucía. Abastece a lo que es la población del departamento dentro de la cuenca y fuera de la cuenca, también a lo igual que lo que sucedía en el caso de San Pablo, que el número de usuarios o personas abastecidas por la cuenca es mayor a la población que está en el área de la cuenca en sí mismo, en este caso es un ejemplo, es la ciudad de Punta del Este, que muchos de los oyentes deben conocer aunque no estén en Uruguay. Bueno, en marzo de 2015 hubo un evento de crisis en la potabilización del agua, se suministró agua no potable, agua con sabor y olor, aunque no había problemas para la salud humana. Las causas de esta crisis estuvieron asociadas a la floración de cianobacterias tóxicas de una especie sin antecedentes en la laguna y esta floración se vio propiciada por condiciones de sequía, de alta temperatura, de cierta dirección de los vientos y baja turbiedad, que bueno, que llevó a que la floración fuera inusual también y que la planta de potabilización no estuviera preparada para ese evento. La crisis asociada a la eutropización sí había sido prevista como una posibilidad, eso surgió en la mayoría de las entrevistas, pero la desconfianza que surgió en la sociedad a raíz de este evento no había sido prevista. Como consecuencias, bueno, por una parte hubo asistencia parcial a la población usuaria con camiones cisterna, también hubo acciones de adecuación y monitoreo del proceso de potabilización por parte de la unidad de gestión desconcentrada de OCE, adopción de nuevas tecnologías en la usina de potabilización, entre otros. Lo que quiero destacar, lo que quisiera destacar es que en el 2015 a raíz de la crisis se aprueba el plan de acción para la protección de la calidad ambiental y la disponibilidad como fuente de agua potable de esta cuenca hidrológica, que era un plan que había sido elaborado en 2011 con muchísimos aportes de la comisión de cuenca de la una del sauce, que es la primera comisión de cuenca que fue formada en Uruguay en el año 2010 y este plan incluye medidas para disminuir o para mitigar las fuentes de contaminación y el exceso de nutrientes en la laguna, entre otras medidas. Como consecuencias o a raíz de la crisis también tuvieron lugar varias instancias de coordinación, principalmente entre OCE, Obras Sanitarias del Estado, UGD, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Intendencia de Maldonado a nivel departamental y el Cure de la Universidad de la República. Entre los aprendizajes fueron destacadas la importancia de la coordinación interinstitucional y de la comunicación entre las instituciones y la sociedad, el valor del trabajo realizado por la Comisión de Cuenca previo a la crisis y también como reflexión que las condiciones ecosistémicas continúan posibilitando floraciones y podrían volver a ocurrir crisis similares, aunque ahora la situación de la planta de potabilización es diferente en el sentido de que se han incorporado nuevas tecnologías y estaría mejor preparada para ello. Como lecciones y desafíos de analizar estas, tras analizar estas tres crisis, bueno, podemos ver que las crisis de agua son resultado de numerosos factores, incluyendo dimensiones biológicas, climáticas, de gestión y de gobernanza, entre otros, y en un contexto de emergencia climática global en el que se prevé que haya eventos extremos más frecuentes y diversos otros cambios, es de esperar que las crisis, estas crisis de agua también sean más frecuentes. Las crisis muestran la interdependencia entre la gestión de los recursos hídricos y la gestión del territorio y los usos de suelo, muchas veces se entienden de forma separada y se gestionan incluso por diferentes instituciones, muchas veces no con la adecuada coordinación entre estas. En los casos analizados, las crisis actuaron como gatillo para concretar ciertas medidas, algunas que ya estaban planificadas, y predominaron las respuestas reactivas en detrimento de las acciones adaptativas y anticipatorias. La fragmentación de funciones y acciones continúa siendo un desafío a superar en el sentido de las instituciones que están a cargo de la protección o la conservación del ambiente, versus las instituciones que están a cargo de la producción o la división que existe entre la gestión de la calidad del agua y la gestión de la cantidad de agua. Y para terminar ya como conclusiones, bueno, las crisis de agua constituyen problemas complejos que tienen múltiples causas y múltiples actores involucrados y diferentes intereses y visiones. Las crisis brindan espacio para la reflexión y su análisis se ve enriquecido a través de la perspectiva de los diferentes actores de las cuencas. En este sentido, la investigación transdisciplinar permite tender puentes entre la ciencia, la política y la sociedad. En contextos de incertidumbre, como en los contextos en los que vivimos, es necesario fortalecer las capacidades de anticipación, es decir, de usar en el futuro para la toma de decisiones en el presente y para avanzar hacia una gobernanza adaptativa y anticipatoria, es necesario fortalecer los procesos de articulación, reflexión y aprendizaje entre los diferentes actores, además de incluir el trabajo o fortalecer los monitoreos y diferentes estrategias para el análisis de futuros. Muchas gracias, ahí están los correos de contacto y los logos de las diferentes instituciones socias y académicas que son parte también del proyecto.